¿Y qué pasó hoy día? La estación Quinta Normal en Santiago registró una temperatura máxima de 37,3 grados y en Lampa hubo 40 grados. Cifras históricas para una ola de calor que terminará recién el sábado. Pablo Figueroa nos cuenta cómo los santiaguinos están capeando el calor. ¿Cómo lo hacés para capear el calor? Su aérea mojada, un heladito. Bueno, todos tienen su manera de capear el calor. Por favor, están los que van por el bien comunitario. Aquí pasan a todos los perritos y con la gente le doy agüita a los perritos. ¿Recuerda algún verano tan caliente como este? No, primera vez que pasa esto nunca he tenido tanto. Pero si también la mayoría concuerda en... Hoy está insoportable. Y eso lo confirmó Meteorología. Este miércoles a las 15.44 horas de la tarde, la estación Quinta Normal en Santiago registró una temperatura máxima de 36,7 grados. La tercera más alta para un mes de enero en 112 años en Chile. Pero, 23 minutos después, la misma estación marcó 37.3. Y a las 15.37 de la tarde, la estación en Lampas, en Lopinto, marcó 40 grados. Con lo que el verano sigue avanzando en ese camino donde las temperaturas suben año a año. Ya el 7 de agosto pasado, la ONU afirmó que se pasó de hablar de calentamiento global ahora al término que se le llama ebullición mundial. Es el fenómeno que se caracteriza por el aumento de la temperatura oceánica debido a distintas causas. Por lo tanto, es súper importante que tengamos un control para evitar este aumento excesivo de la temperatura oceánica que puede llevar a graves problemas en el futuro. En datos prácticos, en Chile, el invierno de 2023 fue el más caluroso en 72 años. Y ese mismo año se registró 13.7 grados de temperatura media a nivel nacional. Lo que lo posicionó como el valor más alto en la historia del país. Pero 2024, en su primer mes, lleva una media de 27 grados. Una realidad nueva que llevó a que en algunas comunas pasaron en 20 años de evitar que se tomaran las plazas y las piletas públicas como piscinas, ahora a ofrecerlas como una forma de capiar el calor. Hoy día, reinaugurando esta plaza de agua para poder paliar un poco lo que es estas tremendas temperaturas que estamos viviendo en estos días. Así que invitamos a toda la comunidad. La apertura de 45 plazas del agua, como la que está a mi espalda hoy día, en 18 comunas de la región metropolitana. Estamos convencidos que la vida de barrio es muy importante, que los vecinos se reúnan en un espacio como este en verano, sobre todo en comunas donde los vecinos no tienen posibilidades de refrescarse, que disponemos de estas plazas del agua. Además, hay fundaciones como el Hogar de Cristo que esta semana, por primera vez en su historia, salió a repartir agua, protector solar y gorros a las personas en situación de calle durante la mañana. Es novedosa. Nunca nos había tocado salir a la calle, a los puntos calle, a repartir este tipo de ayuda, pero creemos que es tremendamente necesario. No, este año yo encuentro que el calor es mucho más fuerte que el otro, insoportable. Imagínense, nosotros acá estamos al sol todo el día y la temperatura se toma a la sombra. Y nunca está de más repetir los consejos básicos para enfrentar las altas temperaturas. Lo importante para evitar los golpes de calor, en primera instancia, es estar en un lugar donde la temperatura ambiente esté dentro de los rangos lo más aceptables posible. Estemos dentro de un lugar o afuera. Idealmente estar en un lugar donde nos llegue la sombra. Siempre evitar exponernos al sol directamente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Datos útiles ante una semana que hasta el sábado tendrá máximas por sobre los 34. Y ese día, cuando se despida esta ola de calor, la temperatura debería estar por cerca de los 37. Vamos a cambiar de tema. En prisión preventiva quedaron los cuatro imputados por la muerte. ¡Gracias!